Hoy te voy a enseñar a cómo asignar roles a la utilización de un comando. Este comando sirve para darle roles a todos los usuarios o todos los bots. Antes de comenzar, dejame una suscripción. Vamos a la página que estará en la descripción, seleccionamos invitar al disco. Seleccionamos nuestro servidor de disco, ahora en mi caso suscríbete. Le damos continuar. Bajamos hacia abajo y le damos autorizar. Verificamos que no somos un robot. Vamos a los ajustes del servidor. En el apartado que dice roles, esto es muy importante. Le damos un poquito hacia abajo. Seleccionamos el rol del bot, en este caso un Believa. Y lo colocamos por encima del último rol que queremos otorgar. En este caso sería bots y usuarios. Le damos guardar cambios. Bien, ahora si colocamos help más roles. Vamos a tener el comando que hoy vamos a utilizar. Que sería todo esto. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Al colocar nosotros más roles. Después añadir. Escribimos every one pero sin mencionar al rol. Y seleccionamos el rol. Ya sea con una mención o con su nombre, en este caso usuarios. El bot nos preguntará. ¿Usted quiere asignar el rol a todos los usuarios? Nosotros escribimos que sí. Y en este caso el bot estará asignando el rol de usuarios para todos los usuarios presentes. Como podemos comprobar acá. En este caso también le da roles a los bots. Porque nosotros únicamente seleccionamos lo que es every one. Esto aplica para todos. Ahora te voy a enseñar cómo remover roles. Que es de una manera muy sencilla. Simplemente colocamos más roles. Después remove. Y ahora lo que es el rol en específico que tenga el usuario. Por ejemplo, usuarios, bots o lo que ustedes quieran. O directamente si quieren remover el rol para todos los usuarios. Colocan every one. En este caso yo quiero remover el rol de usuarios. Entonces coloco usuarios. Y como podemos comprobar. El bot nos pregunta nuevamente. Si queremos remover los roles. Le damos que sí. Y a partir de ese momento. El bot elimina lo que es el rol para todos los usuarios. Si ustedes quieren eliminar un rol específico para un usuario. También lo podemos hacer. Si ustedes quieren agregar un rol específico para un usuario o para un bot. También lo podemos hacer. Con la ID o con la mención. De esta manera. Más roles. Seleccionamos la ID de cualquier bot. En este caso Vetsera. Copio la ID. Colocamos añadir. Ahora la ID del bot. Y el rol que queremos otorgar. En este caso. Sería el de música. Pongo música. Y a partir de este momento. Se le agrega el rol de música al bot. Esto puede suceder para cualquier usuario. O para cualquier bot. Si mencionamos un rol y colocamos el rol a otorgar. Solo el rol mencionado va a tener el rol de VIP. Y lo mismo para remover roles con un determinado rol. Bien. Te voy a pedir una suscripción como muestra de apoyo. Si tienes algún tipo de problema o duda. En la caja de comentarios tenés mi servidor de Discord. Si quieres más videos. Por acá te dejo una lista completa.